muy buenas a todos aquí vuestro amigo y vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según aragorn hijo de arathorn heredero de isildur como sabéis muy bien señor de los dunedain heredero del trono de gondor apodado trancos capitán de los montaraces del norte y además socio del vídeo club de la calle de al lado de mi casa bueno empezamos una nueva serie en gato roboto bueno se viene otro metro y van ya otra gran creación apoyada por devolver digital y que nos transporta en un mundo hiper galáctico en el que somos el protagonista el protagonista de esta aventura es nada más y nada menos que kiki la gatita que veréis que no es sólo un gatito porque como se pone cuando se pone su traje el robótico se cheta mucho bueno espero que os guste muchísimo este juego y nada a disfrutar del primer episodio nos vemos pues empezamos juego nuevo gato roboto un juego también estilo metroidvania garia control de visión responda control de visión cambio aquí control de visión cambio comandante recibo una señal de un pequeño planeta en mi ruta de patrulla ordenadas 4 2 0 6 9 cambio esas coordenadas corresponden a una de nuestras instalaciones de investigación seguramente es una falsa alarma teniente esa instalación en particular lleva mucho tiempo abandonada cambio solicito permiso para investigar señor cambio el que se con cautela teniente cambio afirmativo comandante me aproximó al objetivo señor preparándome para vale y si el gato la lía para ir cari y hemos perdido la imagen estamos cayendo agárrate gatita la hemos liado parda la gatita la ha liado parda uff no puedo moverme pero estoy vivo hola me veía alguien miau e kiki mi gatita tengo malas noticias kiki estoy atrapado en esta nave y aquí tendrás que ir por mí en serio estoy hablándole a una gata lo siento gatita están a punto de extenderme y no puedo permitirme otro infortunio en estas instalaciones suele haber una meca de seguridad pilotable a ver si lo encontramos te ayudaré guiándote a través de la radio de tu collar presta atención a mi voz buena suerte gatita buena vale pues nada allá vamos somos el gatito vale veis pepam pum fantástico no sé si ya vemos mapa o algo todavía no creo por aquí todavía podemos ir podemos ir o corre algo kiki kiki no me digas que te asustas por un poco de agua está cabreadísima es el único camino kiki tienes que meterte ahí kiki de una forma o de otra como pues se metió bien vamos a saltar hasta aquí para esto tampoco se puede abrir de momento habrá que ir cerrado todo nos hace ir hacia abajo el todo buen trabajo kiki sube a esa plataforma para ponerte el traje ojo ahora somos el auténtico gato roboto que pinta tienes que curiosamente te queda bien pulsa y cuando quieras salir ahora que estás equipada es hora de averiguar que ya ha pasado aquí perfecto vale pues ahora ya podemos disparar que eso supongo que era para las puertas si no me equivoco o tenemos aquí enemigos primeros enemigos cuidao 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 bien podremos hacerla más no me acuerdo si se podía mejorar la vida podemos hacerla más grande o no cuidao vale entiendo que esto hay que cargarse el panal vale para que no vuelva a aparecer el bicho este a esto le puedo disparar y abrir no hay mapa es que no lo veo a mira mira si tenemos mapa vale aquí vemos los puntos que tenemos que ir investigando vale en el momento esto también parece que no me deja pasar ahora con el traje ya podemos ir subiendo cuidado cuidado no llego ahí venga ahí vale a ver que aquí nada tampoco ahora todo vuelve a aparecer otra vez me van a matar ahí bien aquí hay algo la vida vale y tiene un módulo de botiquín perfecto perfecto y nos sube la vida genial y aquí tienes un botiquín tu salud máxima ha aumentado buen trabajo kiki vale podemos aumentar la vida eso está muy bien vamos a 7 de vida ahora con kiki por aquí podemos irnos verdad había un camino por ahí también imagino que con el traje no podré estar en el agua muy cuidado casi casi me da esto no me dan nada bueno por matarlos creo que no vale ahora podemos abrir esto a ver vale bien por aquí no podemos para que por abajo al agua no yo creo a ver dejar probar veis me quita vida si caigo al agua vale vale tenía que probarlo a pasar de la abeja porque es un quita vidas que no veas aquí sí que le voy a dar vale 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 aquí para abajo y nada ojo vale vale emboscada ah vale también puedo disparar por arriba mira no me acuerdo no sabía eso ves puedo disparar para arriba dirección para arriba genial vale podemos ir para abajo pues a lo mejor sí pero me tendría que quitar el traje me lo puedo quitar el traje vale 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 es que el traje nos lo podemos quitar es verdad a ver que por aquí por aquí nada vale 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 y aquí nos lo podemos equipar no ahora ya hasta que encontré hasta que encuentre otra zona no puedo quitarme lo vale bien hasta que no encontremos otra zona donde poder ponernos el traje pues no se puede aquí sería un punto de poder hacerlo pero no sé ah amigo mira aquí está aquí está perdón este es para traje no módulo de cohete y aquí tienes un cohete pulsa b para usarlo destroza los ladrillos ah vale destroza los ladrillos amplifica tu salto vale con la b cambio y corto vale bien ahora probaremos eso toma ya esto es otra cosa ya vale a ver si puedo destrozarlo todo ahora vale vale genial y no se acaba no ah bueno si si que se acaba o no no se regenera vale tiene un tiempo de recarga me parece por lo que estoy viendo podría llegar por aquí creo que sí ahí estamos vale porque por aquí me debe quedar esto ¿no? vale bien vale vale mierda me han liado ya vuelve a salir el panal de abejas de abejas bueno tampoco te creas que mucho vale 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 vamos por aquí aquí huele a jefe o algo ah no bien por aquí es por donde antes no habíamos podido ir aquí guardamos partida aquí sí que se viene jefe miau un ratoncito de dónde sale ese chillido kiki esto me daba la espina ojo es un ratón uy 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 le estoy dando o algo eh que le he dado what como wow bueno adiós vale vale recordaba que los jefes de este juego son complicados eh la intro del jefe y esto me da un poco por saco no le estoy dando increíble a ver si puedo esquivarlo bien vale vale cuidado que ahora nos tira la bola esperamos aquí vale ya le he pillado el patrón siempre he tido un patrón vale ahora tirar esto otra vez me veo ahí le he cagado ahí le he cagado voy a casi venga vale 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 se acabó ay quiero decir ik miau ese ratón ha hablado parece que he perdido mucha sangre sigue adelante gatita cuento contigo bien por kiki nos hemos cargado a la rata pero es que es verdad que de acuerdo que los jefes ya para empezar la verdad es que no es que sean difíciles pero que tienen bastante vida uy aquí claro tengo un problema si me cargo esto estoy muerto tengo que ir con cuidado claro es que si me hubiera cargado esto el traje lo pierdo que también supongo que tendría que ir por ahí pero bueno vale a ver que hay por aquí vamos a ver el mapa vale según el mapa esto me queda por ver y por ahí también quedan cosas supongo que es bajo el agua ya lo iré a ver luego vale bien vale aquí a ver donde estoy es zona nueva vamos allá vale oh cabrones hostia como subo hay hay que salir de aquí por aquí no es vale pues nada pues por aquí au ay dios me quité el traje sin querer y ahora que bueno no está mal porque de esta manera ya que me hayan matado me gusta porque quería me había quedado con las ganas de ver que había ahí abajo así que voy a mirarlo cuidado que eso no me puedo quitar meter hostia se me ha quedado el traje ahí abajo mierda a ver que hay por aquí ah vale punto de vida era para un punto de vida es para tener más vida vaya en teoría tendremos 8 de vida a ver por aquí si hay algo más o por no problemas que ahora problemas que ahora como subo por aquí por aquí no puedo hostia se ha quedado buggeado el juego yo creo que lo habíamos buggeado el traje ahí en el agua ahora ya podemos volver a nadar es que no lo puedo pillar ahí ahora tendré que ver si lo puedo encontrar en otro sitio el traje porque si no tengo un problemón aquí aquí vale genial ahora sí ahora sí vale 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 perfecto ya tenemos 8 de vida hasta 8 puntos de vida tenemos genial ahí estamos hay que cargar recargar vale voy a ir momento al punto de guardado muy bien vamos por aquí que nos quedan zonas por hacer ah claro mirad mirad esto mirad toma ya una zona nueva vale perfecto que es esto que es esto registro de la sección de seguridad 2312 aquí Jimbo el doctor se ha vuelto loco los sistemas de seguridad han sido modificados para que ataquen a todo el personal del complejo la mayoría de mis colegas han muerto se han convertido en una de esas cosas voy a huir con una de las cápsulas de escape de la superficie vale aunque no sé si sobreviviré al viaje de vuelta perfecto pues nada vamos mi corazón siempre estará en las costas de tierra 2 cambio corto bien ala lo hemos cargado todo hemos visto una grabación esto ahora nos lo podemos cargar aquí ya habíamos estado pasa que ahora hay aquí dos caminos vamos a ver de dónde vamos primero vamos a cargarnos esto antes de que nos dé por saco vale bien vale vale es esto un ascensor cuidado a ver muy bien Kiki has llegado al plexo todos los caminos conducen aquí es una especie de control central algo así bueno tenemos que encontrar la entrada del laboratorio a ver qué sabes hacer Kiki vale este es el PC principal hola PC en serio no tienes que saludarme como si fuera de tu especie humano vamos al grano ves estos signos no hace falta que seas condescendiente PC si los veo muy bien humano pues este signo significa averiado tienes que convertirlos todos en marcas de verificación así esto es una marca de verificación humano estos son tus progresos hasta el momento exceso de agua en el acueducto mal asunto el núcleo calefactor sigue sufriendo un grave sobrecalentamiento el sistema de ventilación está congestionado muy desagradable solo puedo conceder acceso al laboratorio si se reparan todas las averías imagina tan despreciable vamos gatita vale o sea hemos de solucionar temas de aire temas de agua temas de fuego vale estas se pueden romper estas piezas todas directamente cuidado con el armadillo vale por aquí no puedo ir de momento parece con el personaje este vale vamos a investigar por aquí va joder me cago hostia y ahí como llego aquí hay agua estamos en la zona de agua supongo vale has llegado a los acueductos Kiki por ahora vas muy bien ahora hay que drenar ese agua miau bueno drena el agua y por fin podrás estar seca tienes que encontrar tres desagües deberían estar conectados al corredor de abajo es fácil ay nunca se si me estas escuchando cambio corto vale esto esta bien pero ahora no puedo volver tampoco problema es ese que luego no tienes opción de volver bueno pues vamos abajo a ver oh tengo un que bueno tenemos como un submarino solo dispara ráfagas de estas vale 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 que bueno tío hostia que divertido no me acordaba que era tan guapo el juego está muy bien supongo que también podría encontrar un cañón para esto pero ahora mismo no lo veo vale vale esto habrá que poder romperlo algo más adelante seguro vale ojo cuidado hostia estos son como los peces de mario ¿no? un poco que se activaban cuando te detectaban mamma mía bien bien vamos para arriba vale hemos llegado vale a lo mejor luego está en otro sitio que puedo guardar vamos allá vale vale cuidado cuidado aquí con el agua esta que no nos toque bien bien cuidado a ver que hay aquí aquí no puedo de momento no porque no puedo abrir la puerta con el gato tendremos que ir por aquí con cuidado de que no me mate nada claro cuidado 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 con la rana gustavo vale muy bien bien vale si hemos subido a la planta de antes supongo hostia otra vez que es eso wow bueno aquí no me da aquí no me da ya está se acabó fácil pero tenía mucha vida oye Kiki te acuerdas de esos desagües que te comenté bueno la cinta de correr para gatos debería drenar el nivel superior hostia me tengo que subir qué bueno tío eso es uno menos quedan dos cambio corto muy bien muy bien muy bien somos unos genios o no somos a ver vale en teoría abajo me quedan cosas por mirar tengo el traje este a ver si puedo llegar ah claro ahora hemos secado todo esto veis claro ya podemos ir aquí ojo y tiene un nuevo Kiki tiene un módulo de botiquín ya tenemos nueve vidas nueve vidas bien aquí habíamos venido con ella esto está todo hecho yo creo donde nos quedarían ahora ir por allá vale vale se puede ir por aquí o por allí o sea por arriba o por abajo a ver vale por aquí tiene retroceso el el cañón ese de las narices vale ahora en teoría por aquí se podrá ir ¿no? se ah pero está cerrado no se puede entrar por aquí vale pero podremos ir por ahí vale de alguna manera se tendrá que abrir eso de alguna manera claro pero no se cual vale me encanta que los pulpos no mueren no necesitan agua ellos son especiales ay no lo he visto me lo he comido bien ahora hay que ir por aquí ¿no? estupendo a ver aquí hay que quitarse el trajecito y para abajo vale vamos cuidado vale no se puede romper así que siguiente zona hostia no pues no puedo no pues no se puede por aquí ahora no puedo no puedo hay que buscar otra zona ah tío que había un tubo aquí hostia no lo vi no lo había visto yo vale 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 esto nada todo dice que por aquí uuuh vale bien vale oh oh vale hay que esquivarlas uno menos aquí vamos aquí vale oh mierda tío me mataron nos vemos Gracias por ver el video. Vale. Ahora sí. Bien. Hostia, hasta aquí he llegado con el gato. Vale, con el gatito podemos subir. Por aquí. Ven, por fin. Esto sí que me hacía falta, el punto de guardado, porque estaba muy mal de vida. Y encima tenemos ya otra vez el traje. Así que nada, vamos. A ir. Uy, cuidado con esto. ¿Aquí qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿El gato? Quizás lo tengo que activar con el gato, ¿no? Ah, ya lo veo. Vale. Qué bueno, tío. Muy bueno, ¿eh? Muy guapo. Vale. Aquí habrá que hacer lo mismo, supongo. Ir por arriba. Uy, cuidado, cuidado que la lío. Vale. Por aquí parece que se puede ir. No, por aquí ya no. Aquí tenemos que quedarnos con el gato, el roboto. Pero bueno, la verdad será un poco, es algo preocupante, ¿eh? Cuidado, que esto disparará algo, ¿no? Vale. Bien. Vale. Pues ahora otra vez. Seguimos. A ver, voy a mirar el mapa, ¿dónde estoy? Bien, bien, bien. Parece que vamos bastante bien. Y aquí habrá algo ya, ¿no? Otra máquina esa, ¿eh? Vale, muerto. Bien. Bien, bien. Y aquí debe estar el otro drenaje ya, otro de los tres. Debe haber dos, aquí, otro. Aquí está, sí, señor. ¿Qué nos permitirá ahora ir más hacia abajo todavía, no? Entiendo yo. Queda un desagüe más, amigo. No pierdas la motivación, Kiki. Está casi hecho. Vale, pues nos vamos con el amigo Kiki. Por aquí ahora había un camino que antes no podía hacer. Ah, amigo, mira, mira, no puedo. Ah, sí que he podido, sí. Cuidado, ¿eh? Hola. Kiki tiene un módulo de cartucho. Kiki, ¿tienes un cartucho? Qué pintoresco. Has desbloqueado la paleta Estribor. Accede a tu menú para probarla. Cambio corto. Oh, puedo cambiar de color. Mira, está guay también así, ¿eh? El colorcito este está chulo. Bien. Son desbloqueables, ¿verdad? Hay bastantes de estos de colores. Me gusta mucho. Este está muy guay, ¿eh? Vale, correcto. Por aquí es por donde hemos venido antes, que no podíamos ir. Pero ya podríamos romper esto. A ver. Uh, uh, uh. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Vale, vale. Bien. Estupendo. A ver qué hay aquí. Por aquí no puedo. Necesito mi vehículo. Ahí. Cuidado. ¿Puedo cargármelos? No. Vale, esperamos que exploten. Vamos a pasar de ellos, ¿no? Muy bien. Hostia, se ha lanzado demasiado, ¿no? Bueno, que pardo. Bueno, nada. Son enemigos variados, ¿eh? Vale, estos. No me preocupa. Los pulpos. Unico así un poco más pesadito es este. Que tiene bastante vida. Pero tampoco es complicado, ¿eh? Vale, cuidado. Vamos a activarlo un poco. Vale. Seguimos. Muy bien. Pues ala. Bien. Ala. Vamos a ponernos el traje de trabajo. Nos vamos. Vale. Oh, vale. Y ahora, ¿qué? No llega, ¿no? Así, sí. Muy bien. Tenemos que dejar aquí el traje, creo. No se mueve más. Bien. Olé. Perfecto. Nos quedamos aquí ahora, ¿no? A ver, ¿y de aquí qué hay? Nada. Vamos otra vez. Oh, oh. Kiki, estoy recibiendo señales extrañas. Esto es un callejón sin salida. Ostras. Oh, otro ratón. Qué asco. Vale. Estoy teniendo alucinaciones otra vez. Miau. Kiki, extermina. Bueno, pues nada. Nos tocará cargarnos al bicho. Vale. Cuidado. 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 Tiran de todo. Oh, lo, lo, lo. Va con todo, ¿no? El amigo. Cuidado. Vale. Vale, vale. Muy bien. Cuidado que va con todo, ¿eh? Con las manos. Bien. Guau. Vale, cuidado. Cuidado, cuidado. Las balas no las puedo parar, ¿no? No. Bien. Bien. Uu, 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 uu. Cuidado. Lo que más es que se queda girado. Yo lo tengo que dar ahí. No tengo un... Oh, ¿qué hago? Me he salido de la nave, tío. Vale, cuidado con esto, que ahora nos lo va a tirar todo. De unido, ¿eh? El jefecito de la... Y, claro, el problema es ese, que no le quito vida. Que no le quito vida. Buah. Buah. Venga, hombre. La fumada que llevan encima. No te da nunca vida en este juego también, la cosa. Nunca recuperas vida, a no ser que te cures en la zona. Y aquí estoy. Y aquí está. Aquí se acabó. Claro. No te da nunca vida en este juego. Play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life. Play the game, buy it life, have no shame, then fail to win it all a poquito. Y aquí está. Se acabó Se acabó A tu casa So... Venga, se acabó Ha costado mucho Ha costado mucho Pero se ha hecho, amigos Lo hemos logrado Somos los mejores Bueno Kiki, lo has hecho de maravilla Y desde luego Voy a incluir el tema de las ratas En mi informe En marcha El último desagüe estará ahí delante Vámonos La verdad es que Recordaba que fue Cuando lo jugué en su momento Creo que este fue el del barquito El del submarino Del jefe Que más me costó Sobremente del juego Si no recuerdo mal Y la verdad es que me ha costado Un poquito Porque el patrón ese último Que te lanza ya de todo Es complicado Si llegas con muy poca vida Pero bueno Se ha logrado Tenemos todo lo que sería ya La zona inundada Drenada Ese es el último Así se hace, Kiki Esto es hora de volver al Nexo Venga Pues nos vamos para el Nexo Supongo que tengo que ir por aquí A ver Vamos a mirar Claro El problema es que Quedan muchas cosas abiertas aquí A ver como las pillo ¿Sabes? A ver Bien A ver Vale Vamos aquí Cuidado Hostia Me voy a morir A ver que hay aquí Hey Hay algo ¿Ves? Kiki tiene un módulo De salto giratorio Y aquí tienes el salto giratorio Pulsa en el aire Para salvar huecos Y dañar a los enemigos A ver Caray Está potenciado mucho el traje Estás potenciando mucho el traje También corto A ver Ostras Ostras Caras Si podemos llegar a muchos más sitios ahora Vale Vale Genial Genial Ahí lo llevas Vale Estamos por arriba ahora Justo ese camino de antes Que no podíamos hacer Vale Y ahora sí que Bien Oh Cuidado Muy bien 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 Este salto es tremendo Ah Por aquí había estado antes Yo ¿Veis? Ahora sí que estamos completando Toda esta zona Genial Dejo regalitos Vale Ahora Supongo que tendrías que Ahí estamos Ostras Zona nueva Espérate un momento Que hay algo aquí ¿No? Ah Claro Es verdad Ahora puedo subir aquí Estamos descubriendo nuevas zonas ¿Eh? Chavales Bien ¿Qué es esto? Diario del laboratorio del doctor Heinrich Día 424 Este trabajo es agotador Las armas de defensa que tenemos que desarrollar son inhumanas No logro entender como algo que causa tal devastación puede crearse en nombre de la seguridad galáctica Por no mencionar al personal de seguridad Me hacen sentir como si estuviera otra vez en la academia Comiendo solo mientras hacen bromas a mi costa Por suerte mi contrato solo dura un año más Pero que la diligencia me ayude que el tiempo pase más deprisa Vale Pues bueno Vamos investigando y descubriendo que a este hombre algo le pasó grave Vamos Ah No puedo pasar Vamos por aquí Arran con gato Roboto Ojo otra Kiki tiene un módulo de cartucho Has desbloqueado la paleta Babber Uf Esta no Que nos puede dejar ciegos aquí Está chula Pero nos puede dejar ciegos Me quedo con esta Venga vámonos Y ahora puedo llegar a sitios Es verdad En la zona principal del juego Ahora podré volver Que guay Voy a mirar Que había allí En una zona que no llegaba antes Creo que es la única De aquí que me quedaba Ahora ya puedo llegar otra vez arriba Y solo me quedaba una zona por ver Bueno me quedan dos realmente Voy a mirarlas A ver si ahora con el salto de las puedo ver las dos Aquí me había quedado algo Que ya lo veo Bien A ver A ver que hay aquí Ajá Otro cartuchito De corteza Se tuve yo para probarla Si no lo había visto Ojo ¿Qué? ¿Y dónde estoy? Ahí estaba Pesados Vale hay que ir Si pero hay que hacerlo bien Ahora si Ahí estamos Bien Ah era para otro coleccionable Muy bien Es desbloqueado La paleta Nicotina Hostia esta está guapa Esta también me gusta Perfecto Pues ahora si que tenemos De esta zona Todo terminado Nos volvemos al nexo Vale Pues ya estamos en el nexo Lo guardamos aquí Lo dejamos justo aquí Espero que os haya gustado mucho Este primer capítulo De gato roboto Ya veis Es muy muy divertido Que tiene su complejidad Que tiene su dificultad chula Sana Y nada Espero que Estéis aquí En el próximo Capítulo De gato roboto Venga Adiós No 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 De gato No No O No 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 Ó No 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 Gracias por ver el video.